¡Hola! ¡Muy buen día, amigos! El día de hoy, venimos con mujeres que van allá adelante. ¡Ay, qué lindo! Se están agarrando de la mano. Nosotros también. Hoy les vamos a mostrar... ¿Cómo se llama aquí? ¿Cuál es el nombre de mujeres? Sangue-sa. Sangue-sa. Sangue-temple. Sangue-sa. Nos vamos a mostrar el templo. Hoy es Chusek, así que... ¿Cómo se llama Happy Chusek? ¡Gracias! 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 Tengo algunas informaciones sobre este templo. Voy a ponerle la suplica. ¡Vamos a empezar! ¡Gracias! 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 La tercera y última puerta del conjunto es la puerta Chong Gan Moon. Esta puerta alberga estatuas intimidantes de los cuatro reyes celestiales. A diferencia de las dos puertas anteriores, esta puerta se remota al año 1704. Encontrarás una ornamentada pogada de piedra de nueve pisos que data del año de 1990. Aunque no es tan antigua, la pogada consagra tres aris. Los aris son restos cristalizados. Estos aris pertenecen a Sokka Monipul, el Buda histórico. ¡Gracias! 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 ¡Me escuchaste en camino! ¡Que convocie! ¡Hasta la mirada! al pabellón Pan Yoru y mirando hacia el noreste, te encontrarás con el Tesoro Nacional número 47. Este tesoro nacional es una estela dedicada al monje Xinkam Sonsa. El cuerpo de la estela fue escrito por el famoso erudito confuciano taoísta, Kou Chui Chi Won. La estela data del año 886 al año 887 d.C. Justo después del hermoso piso cantiguo se encuentra el Salón Te Unchon. Esta sala principal es bastante grande y alberga siete estatuas en el altar principal. En el centro del set descansa Soka Monipul. A la derecha se le une el Buda de la medicina, el Buda del sol y el Buda de la luna. Y a la izquierda está el Buda del paraíso occidental, seguido del Budista de la compasión y el Budista de la sabiduría. También se incluyen en el salón principal dos hermosos murales. Uno es el Xinchong Tenghua, mural del guardián, y el otro es el mural Ham No Du. Este Buda fue construido durante la dinastía Koryo y verá la sonrisa de Buda cuando el sol brilla desde el oeste al final de la tarde. En el ritmo, detail de lakameraera se les dio a partir de la canta San Juan el Gabin. Y el Gabin. Aquí lo se llevó aquí y le aban. Aquí lo separamos es particularmente. Sí, pero es muy tan parella. Sí, pero es muy tan parella. Todo esto no se dá. En la parte trasera de la sala principal se encuentra el santuario al aire libre de nueva construcción que recuerda el templo Tondosa. Supuestamente un sari de Soka Munipul también se encuentra dentro del capullo de loto de piedra de estilo similar al de templo Tondosa. En la parte trasera del 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 templo Tondosa. La parte trasera del templo Tondosa. ¿No te sirve? ¿No funciona? No funciona. ¿No funciona? ¿No funciona? ¿No funciona? ¡Oh, my gosh! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el coño y el dadi se usa el car... ¿Eleponio? ¿Quién es eso? En la época... Mi padre fue a los militares de servicio. No sé si alguna vez vieron la película de Barbie, las doce princesas, pues la parte cerquera donde se ven que van como a un bosque y que ahí pueden bailar y todo, me recuerda a este lugar, no sé, se ve muy mágico los árboles, todo está muy bonito, bueno, aquí está mi referencia, ¿verdad? En el año de 1840, el templo fue ampliado por Chingang Sonsa y su nombre cambió a su nombre actual, Templo Sagesa. Templo Sagesa significa Templo de Corriente Gemela en español, para los dos arroyos que fluyen a ambos lados de los terrenos del templo. Trágicamente y como gran parte de Corea, el Templo Sagesa fue completamente destruido durante la Guerra Imjin, del año 1592 al año 1598 por los invasores japoneses. No fue hasta 1632 que se construyó el templo. No fue hasta 1832. No fue hasta 1832. Ya nos vamos, se iba. Bueno, no estamos diciendo bye bye. Hasta mañana. Hasta mañana, sí. ¿Qué? Un, dos. ¿Puedo poner? ¿Puedo poner? ¿Puedo poner?